¡Alegría! La pasiva de Nila, Felicidad Infinita, fortalece las curaciones y los escudos que recibe de los aliados y aumenta un poco su valor. Cuando un aliado cercano lanza una habilidad que cura o escuda a Nila o a sí mismo, Felicidad Infinita mejora a ambas por el valor adicional. ¿Lo ven? Todos somos más felices cuando Nila anda por aquí. ¡Que la alegría te proteja! Nila no dudará en aplastar a sus enemigos, pero es buena amiga. Tras el golpe final a un súbdito, adquiere experiencia adicional y la comparte con su aliado más cercano. ¡Demonio, obedéceme! Usa la Q, Filos Informa, para atacar a los enemigos con su látigo de agua. Es a Nila Bivenir. Filos Informa ataque en línea e inflige daño a todos los enemigos impactados. Impactar a un enemigo aumenta brevemente la velocidad y el alcance de ataque de Nila, y sus ataques básicos tendrán efecto en cono e infligirán daño adicional. Filos Informa tiene un enfriamiento corto. Si la lanzas de forma constante, tu daño de área acabará con los enemigos. ¡Corte de agua! ¡Se te avisó! Con la pasiva, el daño con habilidades y ataques contra campeones ignora algo de su armadura y la cura por un poco del daño infligido. Este efecto aumenta con la probabilidad de crítico y convierte el exceso en un escudo. La W de Nila la envuelve en un velo de júbilo, obtiene brevemente velocidad de movimiento adicional y esquiva todos los ataques básicos. También recibe daño mágico reducido para aguarle la fiesta a sus enemigos. Tocar a un campeón aliado también lo oculta en el velo, pero estará protegido por menos tiempo. Dada su responsabilidad como cazademonios, Nila debe ser rápida como el río que fluye. Con su E, Estela Acuática, atraviesa una unidad objetivo, lo que daña a todos los enemigos a su paso. Nila puede guardar dos cargas de Estela Acuática a la vez, y siempre se colocará a una distancia establecida. Prepárate para fluir con la corriente. Lanza filo sin forma durante Estela Acuática para atraer una oleada en tu camino que inflige daño y activa tus ataques potenciados. Nila libera una ráfaga de poder con Apoteosis, su definitiva, y golpea con su látigo en un área a su alrededor. Con un estallido final, atrae a los enemigos hacia el centro. Apoteosis la cura en un porcentaje del daño infligido y convierte el exceso de curación en un escudo. Este aumenta con la probabilidad de crítico y lo reciben los aliados cercanos. La felicidad sabe mejor compartida. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. En el carril, los oponentes de largo alcance pueden hostigar a Nila con facilidad. Confía en felicidad infinita para sobrevivir y obtener experiencia adicional. Su autocuración y penetración de armadura aumentan con la probabilidad de crítico, así que necesitarás algunos objetos antes de entrar en calor. Cuando tengas todo listo, saber gestionar la movilidad de Nila es crucial para dar el latigazo. Como tirador a cuerpo a cuerpo, debe estar alerta para no caer en aguas turbulentas contra tanques y peleadores. Estela acuática tiene un enfriamiento largo, pero almacena dos cargas y fija como objetivo aliados y enemigos por igual. Es una herramienta poderosa para maniobrar en una pelea si la sabes usar bien. Vela de júbilo también ayuda a la supervivencia de Nila, ya que bloquea ataques básicos e incluso la puedes usar para proteger a tu equipo en una emergencia. Ya ni la muela si no juegas en equipo. Ella quiere ser la estrella de todas las peleas, pero mejor no te separes de los amigos que puedan mantenerla con vida. Sin soporte, su aventura podría terminar en un H2O. Su verdadero poder yace en las peleas en equipo del juego medio y tardío, cuando los enemigos se agrupan para atacar. Activa la pasiva de Filo Sin Forma cuantas veces puedas y derrocarás al más grande de los gigantes. Junta enemigos con apoteosis y luego usa Filo Sin Forma para potenciar tus ataques y hacer chorros de daño. Con las curaciones y escudos del equipo, rebánalos como espada látigo en mantequilla. La alegría desatada acabará con todos con una sonrisa en el rostro. Cuando el río suena, a ni la lleva. Continúa con la épica de Nila en los enlaces de abajo. ¡Qué felicidad!